Muy buenos días compañeros de las cuatro provincias que contemplan la región 4, la provincia de Veraguas, la provincia de Los Santos de Herrera de Cocle. Compañeros, gracias por esa fiesta electoral, una fiesta democrática participativa que demuestra ese alto espíritu del docente panameño en el cumplimiento de sus compromisos. Gracias por salir a votar masivamente como lo habíamos planteado y lo habíamos tratado de expresar en el recorrido durante la campaña. Gracias compañeros a todos, 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 todos los compañeros que salieron a votar, incluso los que no pudieron emitir su voto. Gracias compañeros por ese esfuerzo realizado, por ese compromiso demostrado. Lamentablemente el Ministerio de Educación hizo todo lo posible por complicar estas elecciones y nosotros vamos a hacer lo que corresponde hacer, denunciar y hacer lo que corresponde frente a todas estas complicaciones, irregularidades. Gracias por todos los compañeros que fueron a votar y gracias por ese voto de confianza que han depositado en la nómina que representa a mi persona y el compañero Alex Gutiérrez en esta alianza de los tres gremios dentro de estas provincias en la región 4 que es la Asociación de Educadores Veragüenses, la Asociación Magisterial Santeña y la Asociación de Educadores Herreranos. Una vez pues terminado el proceso electoral, lo que ahora corresponde, lo que hemos demostrado primero es que no estamos dispuestos a perder las conquistas gremiales. Así es, esta es una muestra compañeros, de manera que el esfuerzo realizado por ustedes ayer, muy a pesar de tener que esperar tres o cuatro horas esto en una fila enorme, con un proceso tedioso y lento, gracias a las complicaciones que nos puso por delante, los obstáculos que nos puso por delante el Ministerio de Educación Central, porque de las regiones, de las direcciones regionales no tenemos esa misma impresión ni experiencia. Nos dieron el apoyo en cuanto a las facilidades que se requerían, no es una victoria de la nómina o de las personas y más allá de las organizaciones, es una victoria de todos, de todos los que salimos a votar, a ejercer ese voto de ahora en adelante, pues nos queda un trabajo en conjunto, un trabajo colectivo, un trabajo de apoyo, un trabajo que no va a depender de los que estemos dentro de la comisión de selección, sino también de ustedes que nos puedan brindar la información, que nos puedan brindar todo el apoyo y colaborar con ese trabajo que hay que realizar desde las comisiones de selección. Tratar de hacer ese trabajo para que los compañeros reciban a tiempo sus salarios, para que no se siga repitiendo esta situación de tantas deudas en cuanto a los emolumentos económicos y así sucesivamente, compañeros, el mejorar esas condiciones laborales desde el trabajo que se puede hacer desde las comisiones y selección de personal. Una vez más, felicitaciones y muchas gracias. Un abrazo profundo y quien no se atreve a luchar no merece educar.